Nos toman el pelo oída esta banda de mil bandoleros Hablar de la patria y llevarse el dinero A la sombrita de algún paraíso fiscal Señores mangantes, discípulos de las fascistas mutantes Roban la hucha de los cotizantes Y luego lo limpian en una amnistía fiscal Ladrón de pulsera, exhibe con ego y orgullo bandera Parasitando a la clase obrera Que es la que salva a las víctimas de este país Rateros de guante blanco Aferrado siempre al poder Os voy a recordar Yo pago aquí las pensiones La dependencia, la escuela o la sanidad El héroe eres tú Anónimo de clase obrera Que de tu humilde cartera Se hace el estado del bienestar Eo, no es nada nuevo Ay, 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 que solo les mueve el interés Conclusión La patria es un botín Repartición En un maletín La población Que se coma un buen mojón 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 Conclusión La patria es un botín Repartición En un maletín La población Que se coma un buen mojón 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 Os voy a recordar Yo pago aquí las pensiones